No puedo decirte quiénes están conectados porque no se firmaron con su nombre ni con su institución. Solamente identifico a Cecilia Tapia que me dio su nombre, a Juan de Dios del CUC Sur y a alguien de la Universidad de Guadalajara que creo que es marines. Ok, pues me parece bien, yo creo que tenemos a 23 usuarios, marines nos va a estar apoyando. Me parece muy bien. Hola Nuevo León, voy a cerrar los micrófonos, solamente voy a dejar abierto el de ustedes. Les recuerdo que deben de mantener micrófonos cerrados y solo cuando quieran participar abrirlos. Cecilia Tapia, estoy cerrando tu micrófono. No, no, no. Bueno, Marielena, a la hora que tú gustes, ya son las 11.02. Bueno, parece que ya estamos listos. Ok, podemos comenzar. Nada más una pregunta, Marta. Entonces tú vas a mover la presentación. La presentación ya está en la página de la virtual, justamente abajo está tu foto, el título y abajo está la palabra presentación. Bueno, en cuanto me llegue la presentación ya está en la página de ella, solo la reemplazo. Sí, la pregunta es... No, yo no la voy a transmitir. Ok. No, yo no la voy a transmitir, me parece que ya la tienes preparada para que no se... Ok, de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues, entonces comenzamos. Antes que nada, pues una bienvenida a todos los que se conectaron en este día virtual de la comunidad de educación. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros y su respuesta a esta presentación, que de facto es la presentación de un proyecto de investigación que hemos estado impulsando dentro de CUDI, con apoyo del Sistema Nacional de Educación a Distancia, el CINED, desde hace un año aproximadamente. Ahora estamos en otra etapa que nos interesa mucho compartir con todos ustedes y es el motivo de esta exposición. Quería yo comentarles que por ser 19 de septiembre, no sé si en sus instituciones vayan a hacer algo conmemorativo en alusión al terremoto de 1985, pero aquí tenemos un similacro a las 12, que nos va a dificultar la continuidad de la exposición y de la plática en todo caso. Lo que yo propondría es que si vamos en tiempo con la conferencia y si digamos que los puntos se han agotado, en todo caso podríamos cerrarla ahí. Si no la hemos agotado, probablemente tendríamos que pedirles un poco de paciencia, no sé, supongo que unos 10 o 15 minutos en lo que se concreta el simulacro, porque sí es obligatorio para todos salir de las áreas. Una disculpa por ello, pero bueno, fue una cosa que nos avisaron de último momento. No sé si en algunos otros lugares se vaya a hacer algún simulacro, si pudieran levantar la mano. Bueno, pues mil disculpas por ello, pero bueno, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible para en todo caso no tener esta interferencia en algún momento de la charla. Entonces, bueno, el tema, bueno, el título del proyecto ha sido producción de objetos en red. Y yo quisiera en esta plática hacer alusión a lo que significa producir objetos de aprendizaje desde esta perspectiva y presentarles, algunos de ustedes ya lo conocen, porque han participado en al menos dos talleres que hemos dado en CUDI para presentar este editor. Un taller en las dos sesiones últimas de CUDI. Han estado organizados en función de este tema y el editor ha ido avanzando en su desarrollo. Al principio era una herramienta mucho más precaria, ahorita tiene más posibilidades. Aún está en desarrollo, pero justamente para poder pilotear y saber cuáles son las impresiones de los usuarios, es que es muy importante invitar a quienes quieran participar en el grupo para poder hacer este tipo de pruebas. El editor va a ser de uso libre, justamente fue el interés de CINET como patrocinador de este proyecto. Con la aportación que anunció, nosotros vamos a generar objetos, vamos a probar, digamos, lo que es el editor desarrollando estos objetos, desarrollando redes, que es la parte más importante. Y todo ello tiene que darse entre, digamos, culminar esta fase en el mes de octubre. Entonces, bueno, paso a explicar un poquito más en relación a lo que es el planteamiento de este proyecto. La idea, o sea, el primer fundamento o el primer elemento de fundamentación está en la consideración que hoy en día consideramos que la función docente tiene que ver sobre todo con tres acciones o tres grandes acciones que son la mediación, la conexión y la virtualización. O sea, ¿qué significaría esto? Que hoy en día, más que informar o más que transmitir conocimientos ya elaborados, el docente se pretende que esté más como una especie de acompañante de lo que son las búsquedas y la acción de conocimiento, digamos, de los estudiantes. Un asesor para sus producciones. Entonces, en este sentido, cambia mucho lo que tendría que ver con la típica, digamos, la típica función que aprendimos todos o que desarrollamos cotidianamente en las aulas, aún en las aulas virtuales, porque de lo que se trata es más bien de hacer que los estudiantes se conecten entre sí, trabajen de manera colaborativa y la virtualización se referiría a que aprendan a dominar los lenguajes que tienen a disposición por las herramientas computacionales para poder representar conocimiento y poder hacerlo del modo... ...que claro que puede ser usado por docentes o por cualquier persona. Lo que quisiéramos es que se lograra apropiar como un recurso en manos de los estudiantes, es decir, que los objetos sean producidos por ellos. Por este motivo, la idea es, digamos, que sean una estrategia, más bien una estrategia didáctica, la que se esté desarrollando utilizando los objetos. La mediación sobre el conocimiento puede tener distintas expresiones. Yo diría que en el caso de un objeto de aprendizaje de cualquier tema, para todos los que están familiarizados, se dice que es un objeto de aprendizaje de los publicitarios de algún tema. Las mediaciones que se pueden hacer son muy variadas. O sea, normalmente un objeto de aprendizaje en sí mismo tiene un contenido que, dependiendo su tamaño, que también es una de las cosas que están siempre a discusión, el tamaño ideal del objeto, yo diría que la mayoría de los objetos o el promedio de los objetos conocidos pueden ser recorridos por los estudiantes de una manera muy rápida. A veces producir un objeto puede llevar semanas, meses o más, y el estudiante en realidad va a tener en contacto con él y lo va a desarrollar o lo va a trabajar o navegar en pocos minutos, muchas veces son pocos minutos. Lo que estamos intentando decir es que un objeto siempre se completa, el uso del objeto, en términos de algo más, de una actividad que el docente plantea, y por eso pongo algunos de estos conceptos. Un objeto puede ser contextualizado, puede ser deconstruido, puede ser profundizado, puede ser extendido, se le puede oponer con argumentos a la información que contiene. Es decir, todo objeto puede ser materia de una actividad mucho más amplia, y muchas veces eso sucede en una plataforma convencional, digamos, un entorno de aprendizaje, como lo conocemos, Moodle o Sakai, o cualquier entorno, comunicado profesionalmente también, por supuesto. Y de este modo, lo que viene siendo el ejercicio con el objeto, es decidido por los docentes. Yo creo que esto es lo mismo. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto y se oye mucho ruido? Sí, es uno. Ajá. Les pedimos a las salas, por favor, que cierren su micrófono. El micrófono que está abierto es a través de una sala de videoconferencia. Gracias. Por favor, ayúdenme cerrando los micrófonos. Ok. Gracias. Sí, comentaba yo que entonces un objeto, por ejemplo, cuando decimos que un objeto puede ser contextualizado, supondría que en función de cierta información contenida en el objeto, el estudiante podría añadir información de una región o de una localidad, de una física. De esta manera, lo que se logra es que los caracterizantes aporten datos desde su experiencia. Mucho ruido. Sigue habiendo mucho ruido. Creo que es el cláudito, ¿no, Marta? Ahora sí. Bueno, nosotros ya no oímos ruido. No sé si me puedan hacer una señal en la sala, los estamos viendo a todos. ¿Escuchan bien? Ok. Gracias. Muchas gracias. Entonces, también los objetos, cuando hablamos de que pueden ser reconstruidos, querría decir que un mismo objeto podría ser diseccionado, digamos, analizado, partido y reutilizado por un estudiante, dependiendo del objetivo de aprendizaje. También cuando hablamos de extenderlo, si pensamos que un objeto puede ser modular y que puede ser integrado en algo más amplio, los estudiantes podrían ampliar la información, hacerle ejercicio, subirle recursos adicionales y de esa manera estaríamos entendiendo la extensión. Lo mismo si se dialoga acerca de él a través de debates argumentados. Entonces, la mediación sobre el conocimiento utilizando objetos tiene que ver con algo que sucede más allá del objeto mismo. En ese sentido, planteamos que todos estos procesos muchas veces son ejercicios que el profesor plantea dentro de un entorno convencional o es el caso de la herramienta que les queremos presentar. Estos ejercicios pueden hacerse en la medida en que el editor permite que los estudiantes apropien un objeto que desarrolló cualquier persona y hagan algo más editándolo. En este caso, esta herramienta permite guardar versiones, pero permite que todos los que entren hagan uso del recurso de una manera directa, digamos, y que puedan generar versiones distintas de la misma cosa. Eso fue un propósito en este sentido. Entonces, desde esta lógica, yo quisiera explicar, por último, detrás de todo esto, hay una visión de que el conocimiento es una construcción que pasa por distintos procesos. Se debe comunicar, se debe, la virtualización ayuda también a que el conocimiento se produzca y que se dé en el terreno de la cognición. Es decir, el conocimiento externo producido por otros para que uno lo internalice, si pasa por estos procesos de comunicación y virtualización, logra con mucho mayor eficacia el que se pueda reconocer cognitivamente, o que se pueda trabajar desde una perspectiva del sujeto, apropiándoselo desde sus propios esquemas mentales. Esta lógica hace que veamos críticamente otras propuestas de objetos que son mucho más externos al sujeto, digamos, que no le están demandando virtualización ni le están demandando producción o gestión del conocimiento de los demás. Esta propuesta se nutre entonces de dos vertientes, de dos investigaciones que hemos desarrollado antes. Una que tiene que ver con el desarrollo de patrones para generar objetos. A eso les hemos llamado patrones cognitivos. Y por otro lado, la otra vertiente que es propiamente la de redes y conexiones, trabajo colaborativo. Estas dos cosas son las que se suman en la propuesta que estamos generando aquí en esta comunidad. En el caso de los patrones, habría que decir que normalmente hemos considerado que la reusabilidad de un objeto, sobre todo para quienes provienen del campo del cómputo, lo saben, puede tener que ver con cualquier elemento integrado en ese paquete o en esa unidad a la que le llamamos objeto. Desde una fotografía, un video, un ejercicio, por supuesto, la información, una lectura, un texto. Pero lo que nosotros hemos tratado de enfatizar es que la riqueza o tal vez una de las mayores riquezas de un objeto puede estar en el patrón cognitivo que está detrás de su estructura. Y que si un estudiante repite varias veces el uso de objetos que tienen el mismo patrón, muy probablemente desarrollen la habilidad que el patrón está tratando de generar. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero solo era para plantearles cómo estas dos cosas son convergentes, son dos posturas frente a la formación, digamos, que se hacen convergentes en la propuesta de este editor. Entonces, bueno, no sé si se alcanza a ver la lámina con claridad. En todo caso, si la están siguiendo en sus máquinas personales, será más fácil. Aquí en esta lámina yo hago un contraste entre los objetos de aprendizaje convencionales y los objetos de aprendizaje en red. Los convencionales tienen una serie de cualidades. Por ejemplo, son reutilizables, unitarios, tienen o se pretende que tengan un acceso abierto, que estén en repositorios donde se hagan públicos, que estén estandarizados para que puedan ser usados en entornos de todo tipo. Son fragmentarios, o sea, normalmente son unidades de conocimiento pequeñas. No aluden a un mapa más amplio de conocimiento, sino que son en sí, o sea, son contenidos en sí mismos, predominantemente informativos, aunque esto no es una condición, porque hay trabajos muy interesantes de posturas de desarrollo de objetos constructivistas en todo el mundo, pero, por ejemplo, en el caso del repositorio más conocido probablemente que es el de Merlot en Norteamérica, si uno navega por su repositorio, se puede dar cuenta que la mayor parte de los objetos son contenidos tipo textual, a veces muy bien ilustrados, que tienen mucha facilidad de navegación, pero no dejan de ser exposiciones. Y eso también es como una tendencia a veces en el manejo didáctico de los recursos audiovisuales. Por otro lado, normalmente se alojan los objetos en un repositorio, y este repositorio es de carácter estático, es decir, el repositorio alberga o almacena, pero no hay ninguna otra herramienta o funcionalidad que permita mover el contenido o el mover el conocimiento. Entonces, digamos que esa es como la perspectiva de los objetos convencionales. ¿Qué pasa con los objetos de red? Tienen una serie de, digamos, guardan los rasgos, o se pretendería que guarden los rasgos que tienen que ver con reutilización. En este caso, no solo son reutilizables, sino que son editables de una manera muy sencilla, son expandibles, también se pretende que estén de manera abierta, o sea, que tengan acceso abierto, también se estandarizan porque se pueden generar sus metadatos, y son enredables. ¿Qué querría decir esto? Que la idea es que se trabajen por cadenas de personas que reutilizan el objeto con un propósito educativo que tiene que ver con esa conexión, es decir, quien genera el objeto inicial o el objeto semilla, pretende que los otros lo modifiquen y trae el mismo objeto ciertas, ¿cómo diríamos?, provocaciones para que eso suceda. Son interactivos, ideológicos, es decir, tienen propiedades en ese sentido por el tipo de herramienta que vamos a manejar para que se puedan abrir cuadros de texto y que el usuario pueda responder. Sea el compañero que está siguiendo la cadena, como cuando el objeto ya está totalmente terminado y dispuesto para ser utilizado, o sea, una vez que ha sido publicado, son objetos interactivos donde el usuario va a responder o va a trabajar más allá de navegar. Y, por otro lado, están dispuestos en un sistema dinámico, es decir, un sistema que crece, que se expande, o un sistema que también permite las intervenciones de quienes entran a él, de modo que las versiones de los objetos pueden llegar a ser infinitas. Eso supone que se tenga que trabajar fuertemente en un buscador que permita acceder a lo que se quiere, a lo que se pretende buscar y organizar muy bien todo lo que está adentro para no perderse. Entonces, bueno, ese sería como el contraste del tipo de proyecto que estamos planteando. Entonces, los principios que seguimos para generar la herramienta fueron que el estudiante fuera el principal productor, que hubiera colaboración, o sea, que se tratara de una herramienta colaborativa que permitiera conectar a las personas y a la información, que se pudiera o que supusiera virtualización de conocimiento. Cuando decimos virtualización, nos estamos refiriendo a poner énfasis en que los estudiantes se graben a sí mismos, sobre todo a través de sus, por ejemplo, de la telefonía móvil, o sea, de sus aparatos móviles, que se graben y que fotografíen, o sea, que traten de objetivar la realidad, o sea, volverla objeto, objeto virtual, de modo que los componentes de los objetos sean mucho más vivos, o sea, que dependan más de lo que ellos pueden producir o testimoniar, digamos. De que sean, también se pretendió que la herramienta fuera muy fácil de usar, o sea, en ese sentido muy intuitiva también, parecida a muchas cosas que ya utilizamos, que permitiera la gestión de conocimiento, es decir, que un producto de un estudiante, una tarea hecha desde esta perspectiva, se pudiera guardar y pudiera ser ejemplo para generaciones futuras o para otros grupos, en fin, y que también hubiera en este editor no solo la función misma de la producción del objeto, sino que se pudiera almacenar, organizar y buscar el material y que promoviera muchas interacciones. Estos son como los principios en síntesis y, bueno, pasaría yo a presentar esta versión de la herramienta. Voy a entrar al sitio, en este momento lo voy a hacer solo para fines de navegación, es probable. Como hay que autentificarse al entrar, no les sería permitido a todos los que no tienen en este momento registro. Más adelante se podrá hacer sin ninguna dificultad. Entonces, aquí estamos ya dentro del editor. Como ustedes ven, estamos en la primera, digamos, lo que es la entrada, en donde lo que ustedes ven es el listado de todos los objetos que se han producido hasta este momento. Esta no va a ser la cara final del editor, pero en este momento lo que nos permite es ubicar los ejercicios de objetos que se han hecho hasta este momento. Bien. Por ejemplo, si yo entro, voy a entrar a este que es un objeto. en el editor, en el editor hay tanto objetos ya producidos, cerrados, digamos, que serían navegables por un estudiante o por un profesor, cualquier usuario, y que ya están terminados, como puede haber lo que le llamamos patrones. Les voy a mostrar un patrón. Ahorita, la presentación, más allá de la estética, les voy a comentar un poco más acerca de ello en un momento. Lo que interesa es que ustedes identifiquen cómo lo que estamos ejercitando, lo que estamos planteando, más bien produciendo, son lo que le llamaríamos plantillas, también es lo que conocemos como patrones. En este caso, es un patrón que le hemos llamado de problematización. ¿Qué significa? Si ustedes ven las instrucciones, quedan abiertas, dice, antes de comenzar, reflexiona y contesta. ¿Qué sabes del tema? Aquí, cuando alguien lo va a reutilizar, puede cambiar el tema por lo que quieras. Yo puedo poner, ¿qué sabes acerca de objetos de aprendizaje, por ejemplo? ¿O qué sabes acerca de los dinosaurios? O sea, no importa el tema, la plantilla admite cualquier conversión. Donde ustedes están viendo apoyo 1, apoyo 2, apoyo 3, en la pantalla, quiere decir que ahí se pueden subir recursos de cualquier tipo. Pueden ser lecturas en extenso, podrían ser videos, puede ser una fotografía, puede ser un artículo, puede ser una liga, de modo que aquello que se va a trabajar puede contar con recursos más extensos que lo que son estos pequeños recuadros. Luego se le dice, ya que has investigado un poco cómo definirías otra vez el tema, ¿verdad? A lo que quiero ir es a que este tipo de plantillas lo que nos van a permitir es reutilizar muy rápidamente el patrón cognitivo que ya está expresado aquí y modificarlo para tratar cualquier tema que se les ocurra siempre y cuando lo que se quiera hacer es que el sujeto revise materiales y problematice. Por ejemplo, en esta tercera lámina le pide de las características que agregaste anteriormente, elige la más fundamental o esencial para X y justifica tu elección y ahí el usuario tendría que teclear sus respuestas. Bueno, un patrón tiene estas características. Se va guiando un ejercicio de modo que incluso un profesor no experto en habilidades cognitivas podría generar recursos basados en patrones y por supuesto los estudiantes que generalmente no tienen el conocimiento de lo que son las habilidades cognitivas en sí mismas. Es decir, en este caso llegaría a trabajar con el reconocimiento de problemáticas a partir de esta guía y le pide que genere soluciones, lo cual es distinto a una lectura meramente informativa del estudiante. Aquí hay una aplicación un poco más elevada de lo que sería la deducción en todo caso y la la abstracción en relación a cómo él aplica o su propia creatividad para resolver algo que está planteado en todos los recursos que se le dieron. Este patrón básico le permite al final sintetizar y tenemos digamos como este recurso ya como una plantilla. A eso es a lo que le llamamos patrones y este editor permite trabajar con ambas cosas con objetos y con patrones. Cuando uno quiere desarrollar un nuevo objeto se le va a pedir una identificación o sea que lo caracterice que dé cuenta de si se está trabajando como un patrón o como un objeto en este caso un recurso cerrado y en el momento en que esto se realiza ya se puede pasar a diseñar. Voy a ir entonces a lo que son las herramientas de diseño. Si yo escojo un objeto y le doy editar aparecen estos recursos que son tan básicos como lo que uno tiene en un PowerPoint común. ¿Verdad? Puede integrar imágenes puede integrar texto puede integrar entradas de texto para poder hacer interactivo el recurso y puede integrar videos cambiar los fondos en fin de esta manera se logra que la pequeña pantalla integre las diferentes cosas que un estudiante o que un profesor quiera mostrar como parte del objeto. en este momento está corriendo un video incluso con el sonido con todo lo que ya tiene integrado este es un video bajado de YouTube la idea sería de que los estudiantes pudieran generar también sus propios videos. Ahora bien la idea de este tipo de herramienta hemos tenido y se me han hecho muy interesantes en los distintos talleres que hemos realizado y también por colegas de sí mismo del sistema de la universidad virtual algunas preguntas en relación a ¿por qué generar un recurso así si tenemos otras posibilidades nada menos todas las herramientas de Google Drive por ejemplo? Y yo creo que lo que podríamos responder es que tal vez una de las funcionalidades que tenemos aquí que no existen en otro tipo de herramientas colaborativas puede ser que se puedan generar justamente cuadros interactivos que los recursos se puedan trabajar de modo que se espere diálogo con el que después va a trabajar el recurso y que se puedan empaquetar y sacar o exportar a otros contextos de uso entonces de esta manera voy a volver a la presentación podemos encontrar algunos usos y ventanas didácticas en la propuesta que me gustaría compartir antes de entrar a un diálogo con todos ustedes yo resaltaría el uso digamos en cualquier curso convencional no tiene que ser en un curso virtual por supuesto ni en línea el que se puedan integrar jóvenes o estudiantes para generar objetos a lo mejor multidisciplinarios esa fue la idea digamos que inspiró el tipo de herramientas que pudiéramos tener cursos en los que hubiera estudiantes por ejemplo de agronomía de veterinaria y de ciencias ambientales que pudieran estar trabajando con una misma problemática pero que cada quien le agregara al objeto su propio enfoque aquella información que es propia de su disciplina y de ese modo lo que entra como un objeto semilla solo con interrogantes a lo mejor de parte del profesor pudiera alimentarse de las visiones de todos estos campos por supuesto podría servir para hacer trabajo de equipo o sea cualquier si el profesor organiza equipos y cada equipo trabaja un objeto de manera colaborativa pues eso también es una herramienta muy simple la ventaja sobre hacer un powerpoint en equipo sería insisto en que este objeto podría ser almacenado organizado enredado con otros porque la idea es que se puede observar esto como un mapa de conocimiento toda es nuestro entonces esto digamos depende mucho de como el profesor quiera trabajar la herramienta podría trabajar con otros colegas para enredar equipos en distintas materias con personas de otros centros con personas de otros países o sea esto puede llevarse de una manera de la manera como la creatividad debe o sea la idea sería el que se pueda colaborar y publicar y más allá si esto se puede hacer también por ejemplo en blogs o sea digamos esta no es una herramienta que supongamos muy distinta en cuanto a la colaboración e incluso podría ser más limitada insisto nada más en que la idea de que pueda ser luego configurado el mapa de todo lo que se ha producido en torno a un campo y que puedan ser almacenados buscados los recursos y reutilizados es lo que haría la diferencia con otro tipo de cosas que ya tenemos en internet para virtualizar digamos que esto creo que también sería un uso importante si los estudiantes van a ser objetos de copia y pega de información que encuentran en internet pues no tiene ningún sentido o sea la herramienta es rica si se personaliza y si logra que los estudiantes objetiven la realidad y que incluyan sus propios recursos en los objetos es decir que ellos filmen sus videos que ellos hagan sus tomas que hagan sus levantamientos de información y que sobre todo la red de objetos tenga más que ver con testimoniales de los estudiantes por otro lado esta herramienta les permite generar trivias cuestionarios diálogos con sus pares de modo a ver nosotros si es a quien tenemos que escuchar si si se escucha perdón si se escucha se escucha ahora ok gracias ok bueno parece que que si tienen audio algunos compañeros ok gracias muchas gracias bien continúo en relación a la interacción los estudiantes por los cuadros de texto que les mostré en la pantalla de diseño pueden hacer cuestionamientos hacia sus compañeros pueden generar retos trivias juegos o sea pueden usar la herramienta para que los otros que entren tengan que contestar cuando ya el objeto está terminado la idea ahorita no está configurada a una una vista del tipo como la de cimap tools por ejemplo pero lo que pretendemos es que los objetos que tengan que ver entre sí el objeto que es versión o derivado de otro se puedan observar a la hora de hacer búsquedas como un mapa justamente y que los estudiantes se den cuenta de que tanto han extendido su conocimiento o el campo en el que están trabajando en la medida en que suman nuevos objetos o extienden un objeto que tenía una digamos una duración limitada o un volumen limitado y se va expandiendo esto también es muy importante porque una crítica que se ha hecho por años a los objetos es su fragmentación el hecho de que sean tan fragmentarios y que no posibiliten justamente una visión mucho más conectada del conocimiento por otro lado otro elemento sería el que se pueda gestionar el conocimiento producido dado que se puede generar el objeto con su metadato y se puede exportar podría ser llevado a cualquier plataforma de aprendizaje podría ser dispuesto en una red social o a través de este tipo de herramientas en las que se podría difundir más aquello que se considere valioso para ser publicado más allá obviamente de un grupo de trabajo y por supuesto estos objetos mantienen las cualidades esenciales de escalabilidad reusabilidad y portabilidad por eso también es que la pantalla aparece tan pequeñita es algo que a veces puede ser incómodo para algunos usuarios sin embargo la idea es de que se puedan usar en móviles o en cualquier tipo de artefacto y bueno yo quisiera cerrar esta parte y abrir en todo caso el diálogo con los que quieran participar y comentar esta herramienta planteando el asunto de la reusabilidad cognitiva para nosotros sigue siendo este el punto central en la recomendación del uso de objetos aquí hay algunos ejemplos de habilidades que se pueden dar a través de patrones nosotros vamos a disponer patrones de comparación clasificación deducción cualquiera de estas habilidades que están aquí y las tantas más que ustedes se puedan imaginar hemos desarrollado ya algunas la idea es compartirlas y que imagínense si de cada una de estas plantillas los estudiantes generan versiones podemos crecer podemos acumular una gran cantidad de recursos que tengan una riqueza cognitiva importante y que no sean solo información o ilustración de temas entonces esta es la función principal y yo quisiera platicarles ya nada más para ahora sí que para ver si hay interés en quienes están ahorita como parte de esta sesión como participantes interés en participar en la investigación en este momento estamos entrando a lo que sería la prueba en grupo el trabajo en equipo nosotros hemos probado el editor sabemos que sirve para generar los objetos hemos dado talleres hemos visto que es de fácil utilización les hemos encontrado un montón de defectos a la programación misma y ahí hemos venido corrigiendo pero es el momento de probar si con los estudiantes puede ser efectivo si los estudiantes se interesan y qué cosas generan quisiéramos trabajar por supuesto ejercicios multidisciplinarios eso sería lo más deseable quisiéramos también por supuesto probar lo que serían retos de colaboración entre pares por ejemplo que están en regiones distantes sobre problemáticas que sean de interés científico artístico social usar los patrones para el desarrollo de habilidades cognitivas o de escritura científica o hacer ejercicios para conexión entre unidades de conocimiento digamos que da para probar cualquiera de estas cosas o todas o sea eso dependería mucho del interés de cada docente y docente investigador en este caso lo que quisiera trabajar en el aula o ya sea en aula convencional o en aula virtual dependiendo las posibilidades entonces la organización digamos en este momento nosotros en el cierre del proyecto con CINES estamos comprometidos solamente a entregar la herramienta y los recursos digamos disponerlo pero para CUDI como comunidad lo que nosotros hemos venido proponiendo es que sería conveniente digamos generar un proyecto en común ver nosotros estamos poniendo a disposición la herramienta ahora lo que queremos es la experimentación y entonces yo les pediría a todos los interesados en participar en este experimento y por supuesto con constancia de participación en un grupo de investigación en red o en investigación colaborativa sería que escribieran a María Inés González que es quien estuvo difundiendo la videoconferencia del día de hoy el día virtual junto con por supuesto con Marta Ávila en CUDI con todo el equipo de trabajo de CUDI se va a exponer también esta misma herramienta como parte de la mesa de educación y en la reunión de otoño que ya está próxima a celebrarse en Campeche por parte del doctor Rafael Morales que está aquí también presente en la sala y lo que seguiría sería una fase digamos los que quieran participar esto es una una experiencia intensiva tiene una fase intensa que requerimos para poder mejorar el instrumento antes de entregar a CINES y tiene una fase de más largo alcance que se dará a través de lo que es la comunidad de educación de CUDI en 2014 la fase intensiva empieza el 23 de septiembre del 23 al 30 que sería conocer la herramienta familiarizarse con ella y después pilotearla con estudiantes del 1 al 15 de octubre los ejercicios pueden ser muy sencillos o sea no tiene que ser nada demasiado elaborado la idea es ver cómo funciona en cualquier materia para algún tipo alguna unidad o algún tema específico y después darnos sus recomendaciones las observaciones con un cuestionario especial con el que estaríamos recogiendo la información de modo que pudiéramos hacer un mejoramiento del editor entre octubre y diciembre de este año y pasaríamos a hacer ya una propuesta más amplia ahora sí ya de aprendizaje de uso de patrones y de redes de manera más como diríamos más deliberadas o sea trataríamos de hacer un planteamiento en la comunidad de CUDI para que podamos hacer la propuesta con una estructura mucho más precisa digamos en relación a redes ya configuradas de antemano para un ciclo por venir es decir nosotros sabemos que ahorita si acaso el ejercicio didáctico se puede hacer con estudiantes del propio salón de clases probablemente no haya tantas posibilidades de hacerlo de manera interdisciplinar etcétera entonces bueno con esto perdón no sé si me dicen la hora no la no la estoy viendo bueno son 20 para las 12 creo que tenemos buen tiempo para dialogar no sé me gustaría conocer las reacciones tanto de los que están aquí en sala que son compañeros también de UDG Virtual y lo que puedan ampliar sobre el tema y las personas que están en las salas que estamos conectados entonces pues lo que ustedes gusten estamos a sus órdenes para escucharlos y adelante Cecilia Cecilia ¿me escuchan? si ya escuchamos bien gracias por tu pregunta muchísimas gracias desafortunadamente tuvimos algunos problemas técnicos aquí y no nos pudimos conectar con ustedes hasta el final lo único que vimos fue la diapositiva pero estamos muy interesados en participar entendemos que hay que escribir un correo a mainez.gonzalez arroba redudg.udg.mx y con esto entraríamos al mensaje para probarlos ¿esto es correcto? Sí sí es así María Inés les mandaría una clave y clave para sus estudiantes en todo caso reconociendo cuántas claves se necesitarían para poder hacer ese registro y poder hacer el experimento y claro que sí con mucho gusto De acuerdo muchas gracias pero perdimos de mucho al principio o basta con que mandemos el correo y tendríamos ya la información De todas maneras la videoconferencia entiendo que se ha grabado y la presentación está disponible en el área de agenda de CUDI entonces la pueden bajar por lo menos la presentación y para acceder al video me parece que también María Inés lo puede enviar porque lo estamos grabando se enviaría la liga para que puedan acceder al video completo Perfecto nos los enviarían tendríamos que mandarles para tener acceso a la liga Sí con el correo les devolvemos la liga Muchísimas gracias Al contrario María Margalena Margalena Peña de la Universidad Vera Cruzana Campus Coatzacoalcos nos pregunta ¿cuántos recursos se tienen que elaborar para participar en este proyecto? No hay un número específico de recursos o sea lo importante es el único requisito el único criterio es que sea trabajado con sus estudiantes que los estudiantes sean los que participen y veamos qué tanto se interesan y les es atractivo o no trabajar de esta manera eso es un poco el probar el recurso Habría que añadir que por supuesto el editor aunque el uso privilegiado en este experimento es con estudiantes pues todo lo que ustedes quieran generar como recursos tipo objeto más convencionales también se puede hacer o sea no está restringido a un tipo sin embargo en la investigación en específico si quisiéramos ver qué pasa cuando se pone en manos de estudiantes Hola buenos días estoy Leana Cruz de Ciret a ver de los estudiantes estamos hablando de chicos de nivel profesional porque mis estudiantes son profesores de posgrado entonces me gustaría saber primero si lo que interesa más en la investigación es lo que ellos pudieran hacer con sus estudiantes o lo que mis estudiantes que son profesores pueden hacer directamente como mis alumnos ambas cosas es muy interesante tu caso porque podemos verlo con qué pasa con personas en posgrado por ejemplo o en un nivel más alto cuando lo lo usan para sí mismas pero también supongo que le verían posibilidades para trabajarlo con estudiantes de cualquier nivel incluso creo que es tan accesible y tan sencillo que puede ser con niños jóvenes o sea no hay una restricción de edades entonces puede haber ahí un doble experimento que se me hace muy interesante y mi otra pregunta tiene que ver con la temporalidad en lo personal la próxima semana me es imposible estar en nada porque tengo clases de doctorado entonces si la fase de piloteo todo eso pudiera ser la siguiente semana la primera de octubre porque si no de otra manera es imposible yo creo que en todo caso estamos dando una semana para la familiarización pero en realidad es mucho la herramienta es lo suficientemente sencilla para familiarizarse en un día en una sesión en unas horas entonces yo creo que no hay ningún problema sería cuestión de que de que entras en contacto con María Inés y nos ponemos de acuerdo pero a mí me parece que los tiempos podrían dar a mí me gustaría mucho saber su opinión en las distintas salas a lo mejor podríamos hacer una ronda para saber de las distintas que están conectados qué opinan alguien que quisiera a lo mejor no necesariamente sobre esta herramienta pero el tema objetos da para mucho y como comunidad de educación nos interesaría mucho saber qué otras cosas están haciendo a lo mejor entre los que están el día de hoy conectados están proponiendo otras cosas que también sería muy interesante reconocer y bueno me comenta María Inés que justamente en el chat está habiendo una buena participación y muchos interesados que están enviando los correos yo creo que eso nos va a dar la posibilidad de como comunidad de educación ir concretando el proyecto en este nivel ya más experimental si veo una mano levantada de qué sala es perdón no alcanzo a ver el nombre de la sala pero adelante arriba a la izquierda si gustan abrir el micrófono y intervenir si este nada más hablamos de aquí de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio queríamos preguntar lo referente a la información que va a estar en la plataforma o en la página para tener fácil acceso requerimientos del equipo que se necesitan para poder estarlos conectando si todo va a ser vía correo electrónico para el caso para este primer momento del contacto va a ser vía correo electrónico pero si tenemos la plataforma de la comunidad de educación donde podría ser el espacio idóneo para poder ir compartiendo resultados e ir monitoreando el proceso de investigación eso María Inés también les informaría cuál es nuestro espacio y cómo podemos registrarnos en él que es el espacio que nos ha dispuesto Marta está entiendo en Sacai ahí sería como el punto de contacto gracias 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 a ustedes gracias a todos Gracias. Gracias. Pues no sé si con el aviso del temblor nos quedó la hora muy justa, faltan ocho minutos para el simulacro, pero vamos a estar en contacto con todos los que nos están enviando los correos para poder desarrollar esta fase. Y yo también quisiera aprovechar para comentarles que también las inquietudes de temas que quieran que se traten en esta comunidad de educación para organizar días virtuales estamos por supuesto abiertos a organizar y los participantes de CUDI, cualquier institución de CUDI puede en todo caso proponer los temas. La comunidad de educación se ha venido moviendo más en esto de los objetos, pero por supuesto son bienvenidas cualquiera de las colaboraciones o de los desarrollos con los que ustedes están trabajando hoy en día en sus instituciones. Entonces también a través de estos correos nos pueden hacer llegar estas inquietudes para organizar los días virtuales. ¿El tecnológico de tu institución tendrá alguna pregunta? ¿La Universidad Autónoma del Estado de Morelos? No, ninguna duda, muchas gracias. Es muy interesante, vamos a valorar la posibilidad de participar. Ahorita estamos en un proceso un poco complicado, pero vamos a ver si podemos lograr participar porque nos interesa mucho esta experiencia. Muchas gracias. ¿La Universidad Politécnica de Durango? El Instituto Tecnológico de Gómez Palacio La Universidad Autónoma de San Luis Potosí Marielena, a través de las salas de videoconferencia son las que tengo como pase de lista. De acuerdo, en el chat hemos recibido también muchos comentarios, entonces con eso nosotros mandamos la información y estaremos en contacto a través de la plataforma. Si alguien quiere hablar. Sí. Adelante. ¿Qué tal? ¿Ustedes van a estar por correo o van a convocar a otra conferencia? Sí, con sesiones virtuales. Vamos a estar, el primer contacto va a ser por correo. El primer contacto va a ser por correo y de acuerdo a las necesidades que tengamos podemos estar haciendo alguna videoconferencia de seguimiento, por supuesto, cuando tengamos los resultados. Este, para eso los convocaremos con tiempo, de todas maneras, el área de enlace donde iremos subiendo lo que se vaya teniendo como resultado y discutiéndolo, va a ser el espacio de la comunidad de educación que tenemos en SACAO. Ok, muchísimas gracias, hasta luego y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Ahora sí por una vez. ¡Gracias! Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.